Expertos estadounidenses advierten de que a principios del año que viene, los casos de ébola podrían llegar a un millón. La comunidad internacional intenta frenar la epidemia en África Occidental. Volví a reunirme con la junta directiva y les pedí que doblara nuestro compromiso. Ahora nuestra ayuda asciende a 400 millones de dólares. Según la Organización Mundial de la Salud, solo Liberia necesitará 1.500 camas adicionales para los pacientes de ébola. Aquí en Monrovia se apresuran a construir más hospitales. En dos semanas, si el clima lo permite, en este edificio habrá 200 camas. Lo que se necesita urgentemente son medicinas efectivas. Científicos de la Universidad Británica de Oxford ponen a prueba desde hace algunos días una nueva vacuna. Es un gran hito. Hace un mes ni siquiera sabíamos que esta vacuna existía o que podría comprobarse en ensayos clínicos. Hasta ahora el virus tiene una mortalidad del 70%. Gobiernos y organizaciones internacionales han sido muy criticados por su lenta respuesta, pero ahora parece que la ayuda internacional coordinada empieza a hacer progresos. Gracias por ver el video.